Ha sido genial, la verdad ha superado mis expectativas desde que iniciamos con las capacitaciones en el centro cívico por La Paz, allá en Guasarcas, los dos días después de venir aquí conocer gente, todo lo que uno aprende de los tutores que tienen mucha experiencia, de los compañeros todo, ya en sí la producción del taller, de hacer el corto buscar locaciones, repetir las escenas todo el trabajo que lleva, no dormir genial, ha sido super enriquecedor para mí de verdad y espero que esto lo sigan haciendo José, Mariela, Jessica, todos ellos para mí son bueno, de hecho son como pioneros aquí en Costa Rica este tipo de talleres y que lo sigan haciendo la verdad que Costa Rica y el mundo general el arte, todo esto es arte y aquí se ocupa demasiado todo este tipo de proyecciones artísticas en esta zona y no, todo ha estado super bien todo como nos han recibido la comida, el lugar toda la gente no tengo ni una sala que ha super bien todo nada, todo lo que tenemos que hacer